¿Dónde anda Javier Milei? ¿Javier Slutsky? ¿Por dónde anda? Por Suiza, porque hace instantes el presidente arribó a la ciudad de Burgenstock, o Burgenstock, para participar de la Cumbre por la Paz en Ucrania, que justamente no es en Ucrania, sino en Suiza, y sobre todo para tener en un rato más el plato fuerte de la jornada, que va a ser su reunión bilateral con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que, recordemos, estuvo aquí en Buenos Aires el día que asumió Milei, el 10 de diciembre pasado, y ahora Milei le devuelve el gesto reuniéndose con él en esta Cumbre por la Paz, a la que estuvo a punto de no ir. Recordemos que había inicialmente suspendido este tramo de la gira, sí decidió finalmente ir al G7 después de varias idas y venidas. Bueno, estuvo en Italia, en el G7, desde el jueves hasta ayer, y ahora está mañana Argentina, ya casi mediodía, o pasando el mediodía, mejor dicho, en Europa Central. Bueno, es que está ya en Burgenstock. Así que va a ser la última parte de este primer tramo de gira europea del presidente, porque ya hoy por la noche va a estar regresando a Buenos Aires, sin participar de la cumbre completa en Suiza, que también va a continuar mañana. Recordemos que el jueves que viene va a estar ya de nuevo viajando a Europa para recibir un premio libertario, liberal, de un think tank liberal en España, y otro luego en Alemania. ¿Otro capítulo de la pelea con España vamos a tener? Exactamente. Dios mío. Va a estar otra vez en Madrid, recibiendo el premio del Instituto Juan de Mariana. Estuvo con el Papa, es una forma de decir, porque estuvo 10 segundos con el Papa, sin ninguna reunión bilateral de ningún tipo. Ah, pero un abrazo afectuoso. Un abrazo afectuoso, pero sí, bueno, tampoco es que el Papa le va a contar el rostro. Esperen, esperen, esperen. Ahí lo vemos, mirá. Ahí está, hay un abrazo. Hay un capítulo completo y un contexto completo, digámoslo. El representante de Aerolíneas Argentinas se sacó una fotografía con justamente una bandera en donde decía Aerolíneas Argentinas, bandera. Por un lado, tenemos a los aeronavegantes que se sacaron el miércoles en plena sesión por la ley base cuando se estaba discutiendo la posibilidad de privatizar aerolíneas o no, poner la lista de privatizables, por lo menos. En esos mismos momentos es que trascendió esa foto del Papa con Bray, uno de los referentes de los aeronavegantes. Y ayer, bueno, ayer no, ya el jueves, el Papa estuvo en una audiencia privada con Kicillof, donde hablaron un buen rato. En cambio, en el que se... Tuvo unas palabras desafortunadas el presidente contra el gobernador. Dijo, enano... ¿Cómo? Le dijo enano, esperá, no me acuerdo las palabras exactas. Algo por enano comunista, algo por el estilo... Enano comunista, ahí está, gracias, Ayer. Enano comunista, le dijo. Digo, porque da la sensación de que necesitamos un poco de paz acá, ¿no? Creo que, de hecho, el Papa, Francisco, va a recibir siempre a todo el mundo. Creo que es parte de la religión. Sí, lo recibió a mi ley. Es un mandatario también. Lo recibió a mi ley en febrero pasado. Esa fue la única reunión bilateral que tuvieron. Pero en el G7, el Papa fue invitado por Giorgia Meloni, que es la anfitriona, la primera ministra italiana. Tuvo que viajar de Roma hacia el sur de Italia, simplemente. Y tuvo unas 10 reuniones bilaterales, el Papa Francisco, durante su estadía de dos días y medio en el G7. Ninguna, por supuesto, con el presidente argentino, con quien solamente tuvo ese breve encuentro de no más de 10 segundos, para proceder a saludar a Joe Biden, inmediatamente fanático del Papa, porque es el segundo presidente católico de la historia. Yo le agregaría un capítulo más a lo que recién acotaba Ana, que es, no sé si alguien lo vio, el encuentro del Papa con Malena Innsbruck. No, no lo vi. Le lleva al Fajores, de la reconocida marca del H, y cuando termina el encuentro, le dice, Papa, unas palabras para Argentina. Sí. Hace un segundo de pausa, clavado, el Papa dijo, defiendan a los pobres. Viste que Francisco no daba puntada sin hilo, o sea, fue el mensaje cortito, en un momento complicado de lo que tiene que ver con la Argentina, la repartición de los alimentos. Y otro mensaje más, le dijo a Malena Innsbruck que defiendan la nobleza del país, cuando le preguntó sobre este mensaje, que, bueno, claramente como todo en el Papa, nada es casualidad. Nada es casualidad, todo previo a esto. A ver, el Papa es un mandatario político, ya todos lo sabemos. Es una persona que conserva las formas, no va a dejar de recibir absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie, salvo que esté en una situación muy extrema, pero no va a dejar de recibir absolutamente a nadie. Fíjense que si uno observa cada una de las personas que se terminan acercando para darle el saludo correspondiente, los saluda de muy buena manera a muchos de ellos, con los que tienen un pequeño diálogo, e incluso un abrazo. Y le sacan la mano a los que le quieren besar la mano. Exactamente, yo lo que creo, no lo permite nunca, yo lo que creo, o pasa cuando no se da cuenta, yo lo que creo es que Javier Milei, después de esta fotografía que terminaron difundiendo de los representantes de Aerolíneas Argentinas, con la bandera, defendamos a la línea de bandera, claramente lo que necesitaba era la foto política de el saludo con el Papa, que me parece correcto, porque la verdad es que es político también. Lógicamente va a querer tratar de transmitir, digamos, una buena relación con el Papa. Y además... Recordemos lo que descubrimos acá hace algunas semanas, que fue ese durísimo discurso de la Iglesia Católica, del Arzobispo de Buenos Aires, el 25 de mayo, remarcando la brutalidad del ajuste con los jubilados, con los vulnerables, etc. Bueno, así que ya después de lo que fue el encuentro de apaciguamiento entre el Papa y Milei en febrero pasado, siguieron las tensiones y vemos estas consecuencias. Bueno, también se viralizó toda la semana videos de iglesias diciendo la patria no se vende, los curas y la gente en la misa cantando la patria no se vende. Y también otra cosa, para cerrar, las caras de Francisco, ¿no? No es la misma cara de Francisco con Milei que con Macri, por ejemplo, con Cristina en su momento, con Alberto. No, 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 no. Con Macri ha tenido como una relación mucho más tirante. Mucho más tirante que con la que tiene con Milei. Sí, sí, sí. Hay que decirlo. Con Milei a veces se ríen, parece que se cuentan chistes, se ríen. No, no está muy errado. A ver, muchas veces las reuniones, lo que trasciende es la fotografía en buenos términos. Ahora, el tiempo en el que se reúnen los mandatarios, sí es algo significativo. Si no me equivoco y no recuerdo mal y ya con esto cerramos, perdón, Aye, cuando se reunió con Milei estuvo casi una hora o hora y algo. Sí, sí, sí. Eso habla de una reunión un poco más que cordial, ¿no? Ya había tirado Milei. Pues si no son 15, 20 minutos, el horario protocolar y luego de eso se termina la reunión y listo. Había tirado Milei. Con Javier Milei y... Bueno, no me parece mal, no me parece mal. No, me parece perfecto. Me parece que tratar de acercar las posiciones es una de las maneras en la que uno puede llegar a ordenar un poco el país. Vamos con otro tema.